Y bueno, pues aquí la tienes, un saludo Andalucía Oculta de Córdoba, un amigo que ha sido el que me preguntó por la parra. Ya veis, aquí tenéis el tabaco que nació sin sembrarlo, ya sabéis, incluso me ha salido ahí ahora en una macetita, que ahora también os lo mostré. El perejil, cebollitas que por aquí queda alguna, quedan 4 o 5 ya, como las voy a ir arrancando poco a poco. Aquí tenéis otra planta de tabaco de estas que salieron sin sembrarlas, pues eso, las semillitas que se me quedan ganchadas, incluso si alguna, algún cascabel se cae alguna vez del aire. Y bueno, puede ir a parar cualquier semillita a cualquier sitio. Ya veis, si las habéis visto desflorecer en diciembre, las plantas de tabaco, ahí metías en la prueba esa que hice ahí como ejemplo de invernadero, pues imaginaros ahora, aunque estemos en octubre, pues igualmente. Los brócolis, que aquí los veis como hasta mediodía justamente he cortado para mi sopita, ahí veis el corte que está tierno aún, para mi estofado de verdura. Ahí veis alguna cebollita también, igualmente, esa pues no sé, igual han salido de cualquier trocito de cebolla o de alguna semilla que se me escapara. El tabaco, pues aquí veis, aquí veis que tengo las plantas ya prácticamente peladas, simplemente las hojitas de arriba y bueno, alguna que como veis esa por ejemplo, va echando ya brotes de los que ya pelé, pues bueno, de las hojitas, de esos brotecitos que quedan en el, digamos, junto a la hoja grande de que la quitáis, pues va creciendo igualmente hojitas, esas hojitas pues van a ir creciendo, si las tenéis a buena temperatura y con solecito en el invierno van a ir creciendo. Ahí tenéis los aloe vera, estos días ahí veis que un hijuelo, que le quité a esa que está más feilla, pues le salió un hijuelo y es ese que he puesto. Aquí tenéis la hierbabuena, aquí veis, en este punto es en el que mejor se puede, digamos, extraer la semilla de la hierbabuena, aquí la veis ya está sequita, ahora simplemente ya veis que tengo la mayoría peladas porque el otro día estuve quitándosela, ya estaban en, ya sabéis que el día que os mostré la prueba era porque, bueno, había algunos amigos que lo necesitaban saber y tal y, bueno, no me esperé más y más o menos de que ya se podía medio extraer un poquito, os lo mostré. Aquí veis los tomatitos que, bueno, todavía van echando aquí algunos, si bien ya cada vez menos, porque aquí refresca bastante, en máximo estos días de tormenta, de agua, bueno, yo porque tengo todo esto aquí un poco cobijado, incluso ahí veis, allí veis la prima a lo lejos, que, bueno, como la tengo tan atada, pero tengo noticias de bastantes amigos de por aquí, de la zona donde me encuentro, que, bueno, se las ha tronchado el agua, el aire, le ha tronchado las ramas, se las ha volcado al suelo, bueno, aquí veis que ahí sigue en pie la prima. Bueno, ya os digo, los tomatitos, daros cuenta, aquí tenéis la lavanda, os recordáis, pues, bueno, la lavanda que puse en una escarjita, aquí veis que ya ha florecido, incluso, o sea, ya hay algunas agarradas, ya han florecido, y, lo que os cuento, en la misma maceta, pues, como la tenía ahí debajo, quizá aquel día cuando os mostré cómo extraer las semillas del tabaco y tal, pues, si cayeron algunas, pues, ahí han ido también creciendo, o sea, esto es lo que os cuento, si es que si manejas semillitas tan pequeñitas, pues, ocurre eso. Aquí tenéis la alcachofa, bueno, ahí tengo sembrada la valeriana, no sé, porque hay ahí cuatro o seis brotes, y no sé, como son tan pequeñitos, y al principio las plantas hay muchas que parecen igual, más si me con la clase de plantas que salen aquí, en esta tierra, digamos, silvestre, es tierra que se recoge directamente del campo, pues, tiene siempre diferentes semillas, de hierbas y vegetales silvestres, y aquí veis que ya el calabacín ya lo arranqué, y, bueno, he sembrado unas patatas, ya me habéis visto en más de una ocasión, sobre todo al principio, que simplemente se trata de coger una peladura, o sea, no hay que echar ni siquiera un trozo de patata, simplemente con, al pelar las patatas, de que vais a hacer algún guisadito o algo, esas peladuras, si es el trozo de peladura que tiene, que sabéis que les va saliendo, de que llegan ciertas épocas, esos tallitos, aunque no tenga un tallo crecido, o sea, aunque sea un picotito de nada, pues, si ponéis ese picotito, mejor, o sea, aquí ha salido una, pero, bueno, supongo, no sé si puse aquí cuatro, cinco, seis trozos de esos de patata, ahí tenéis la verdulaga, que ahí se ha mantenido, aunque es una planta que, bueno, ya de que llega a la sequía del verano, más o menos desaparece, pues, bueno, entiniéndola donde, con cierta humedad, pues, igualmente crece, o sea, que voy cortando, ya habéis visto que tengo allí otro trocito, hasta mediodía también he cortado un trocito, ¿lo veis?, que está recién cortadito, ¿lo veis?, pues, hasta mediodía también, para el estofado de verduras, siempre he hecho un trocito de verdulaguita, están frías aquí, ahí tenéis el cerezo, ahí tenéis la fresa, que aunque ya os digo que crecía muy despacio la semillita, pues, ahí despacito, despacito, mirad cómo va creciendo, aquí tenéis el granado, y, bueno, ahí, no sé, ya os he comentado, no sé si es limonero o naranjo, y, bueno, muchachos, pues, esto es un poquito la huerta ahora mismo, en otoño, le hemos dado una vueltecilla por verla, ya sabéis, siempre se puede mejorar todo, siempre se puede ir haciendo alguna cosilla más, y, sobre todo, si se crea un pequeño invernadero, las ideas se reproducen por cientos o miles, claro, pero, bueno, muchachos, eso ya sabéis que, como otras ideas, como la de, por ejemplo, la del amigo Mr. Caracolillo, un saludo a Valencia, pues, que eso, que son ideas que simplemente hace falta la fuerza de eso, de ser un grupo de gente con, sobre todo, con conocimientos, mente abierta, y, eso, preparados para salir de esta matrix para uno, cárcel de cristal, o, eso, de estas rejas de tinta, y miedo, que nos hacen estar exposados a este mundo materialista, con lo fácil que sería, pues, bueno, crear una autosostenibilidad, tanto en alimentación, como en energías. Mucha energía no se malgastaría tanto, porque no haría falta tanto, digamos, tantas energías malgastadas, como, por ejemplo, todo lo que hacen los coches todos los días, hay muchos movimientos que se hacen simplemente por eso, porque la cárcel de cristal te obliga. Mucha gente que se traslada diariamente cientos y cientos de kilómetros de ida y vuelta, porque su trabajo está allí, cuando allí hay gente parada, y quizá en su zona hagan lo propio, gente de allí, del otro sitio, o sea, aunque se puede ir para todos los sitios, pues eso, la gente que viva en un sitio que sea la que más cercana trabaje, que se organicen las producciones de cada cosa en cada sitio, ya os digo que todo es, sería tan fácil como eso, como creerlo de verdad. Y bueno, muchachos, que ya hemos dado una vuelta, y eso, que somos uno. Que soy otro tú.